sí sí un momento que ahora estoy con vosotros sí dígame que le pierde agua a la calefacción sí que tiene que poner agua todos los días sí como con la llavecita esta de la caldera no sí haga una cosa le pongo un barriñito debajo de la caldera para ver si le está saliendo agua por casualidad es que a veces tiran un poquito de agua vale si la sale agua ya me dirá vale venga de todas formas yo enseguida me acerco por allí vale venga vale hasta ahora hasta ahora tenemos trabajo os cuento el cliente que nos ha llamado nos ha dicho que tiene que poner agua en la calefacción todos los días porque la aguja se le viene abajo si él hubiera visto que un radiador pierde agua o que una llave pierde agua entonces claro nos habría dicho lo que me pasa es que un radiador me pierde agua pero no sabe qué le sucede luego no ve ningún sitio por donde pierda agua y qué le puede pasar a la instalación bueno nosotros tenemos que tener claro que el agua se dilata al calentarse de hecho se dilata en la franja de temperaturas que nos solemos mover hasta unos 80 grados de impulsión un 3% en volumen y eso es mucho la instalación no lo soporta las paredes reventarían si yo meto un 3% más de agua porque el agua es incompresible y para eso utilizo un sistema que podéis ver que es el vaso de expansión antiguamente había vasos de expansión abiertos en las azoteas ahora son vasos de expansión cerrados que están generalmente en las calderas en las mismas calderas murales los vasos de expansión son de muy distintas formas los hay cilíndricos cuadrados redondos la forma que mejor se adapte a nuestro espacio dentro de la caldera entonces si el agua se está dilatando tengo que absorberlo de alguna manera un recipiente que tiene dos cámaras una con el líquido otra con el aire aire o nitrógeno que viene de origen para hacer un juego elástico de más y de menos presión siempre contradiciendo el aumento de volumen pero qué pasa si mi membrana accidentalmente se deteriora por el calor por el tiempo y se pincha y se va cuarteando pues que el agua pasa al otro lado de la membrana y el agua es un gran disolvente que va disolviendo el aire que saldrá por otro lado quizá por los radiadores no lo sé pero poco a poco esa cámara exterior se me llena de aire y al final estoy perdiendo el juego de elasticidad yo he ido metiendo poco a poco agua y llega un momento en el que no cabe más en el momento en que eso se calienta la válvula de seguridad nos disparará y nos tirará ese agua sobrante que tenemos perderá la presión cuando se haya enfriado vaya no tengo presión tengo que cargar y así todos los días una de las maneras para que sepamos si un vaso de expansión está con aire o sin aire es muy simple le damos un golpecito con una llave y si suena la campana entonces significa que hay aire dentro en el obús o válvulas rider como queráis llamarlo yo puedo pinchar un poquito si sale agua significa que la membrana está pinchada si sale aire significa que no está pinchada si sale muy poquito aire significa que ya no tenía capacidad de respuesta y este va a ser nuestro criterio para analizar sobre el vaso de expansión y qué casualidad que el usuario nos ha mandado un vídeo donde podemos ver que la caldera está por encima de 3 kilos presión que ya no soporta la válvula de seguridad por esa razón está tirando por ahí el agua le cae al suelo en la galería y el usuario no se daba cuenta bueno pues con estas ideas claras tomamos nuestra bomba de hinchar y nos vamos a ver qué es lo que le sucede a esa caldera en esta ocasión nos ha venido muy bien el vídeo que nos han mandado lo primero que debemos hacer es escuchar al usuario siempre nos puede aportar algún dato relevante que nos dirija hacia la raíz del problema de frente a la caldera comprobamos que efectivamente tiene una presión muy baja para estar llenando la todos los días subimos a ver el vaso de expansión que está detrás de la caldera en la parte de la pared a la que se puede acceder por arriba con la cantidad de polvo que se suele acumular afortunadamente el obús tiene un tapón de plástico que le está protegiendo de toda la porquería que puede caer con el paso del tiempo se ve que hay un obús ya tenemos que rezar para que de ahí no salga agua si sale agua es que está pinchar vasos ha salido muy poquito aire quiere decir que el vaso no tiene aire es entonces cuando vamos a la válvula de seguridad para a través de ella liberar toda la presión que le queda en el circuito de agua porque claro vamos a meter aire y no queremos que este agua interfiera en la cantidad de aire que tiene que tener una vez hecho esto nos vamos fijando en la presión que vamos metiendo y conforme vamos cargando la presión asegurarnos que el agua se va liberando la válvula de seguridad va soltando un poquito de agua lo mejor también es siempre soltar el vaso de expansión pero al estar detrás de la caldera suele ser muy engorroso una vez el vaso tiene la presión deseada en nuestro caso un bar llenamos el circuito de agua de calefacción con un bar en el manómetro de la caldera a los dos días llamamos al usuario para comprobar que la instalación funciona bien esta vez la caldera ha sido muy fácil de reparar como habéis visto sin embargo hay veces que nos podemos encontrar con que el vaso de expansión está bien tiene aire incluso pinchamos no tiene agua y decimos que puede ser y es que nos olvidamos de una pequeña pieza que es la simple conexión entre el vaso de expansión en la instalación es un latiguillo flexible en el que a veces se queda atorado se va precipitando y se va cegando y el hecho de estar tapado hace que el vaso de expansión no pueda realizar su trabajo no nos olvidemos de esta pieza y de prestarle atención así pues que tengáis buen día y